El objetivo de esta sesión en la asignatura de actividad física en edades tempranas va a ser centrarnos en ver un poco, diseccionar las características de los niños de 6 a 9 años, una primera parte de fundamentación teórica donde vamos a ver los principales elementos, metodologías, evaluación y elementos estructurales que componen desde una unidad didáctica hasta una sesión para después en una segunda parte más práctica elaborar una sesión y ver diferentes metodologías con alumnos reales de un centro educativo para después finalizar después de esa sesión con una pequeña reflexión más teórica sobre los aspectos más importantes que se han visto durante esta práctica. La jornada de hoy me ha parecido muy interesante, sobre todo me ha sorprendido mucho la parte de edades tempranas. No me gusta mucho el tema de este área, pues al final he quedado bastante encantado, sobre todo con el profesor y la forma en la que ha tenido de impartirla. Así que me han quedado muchas cosas claras y es muy interesante que haya venido. Gracias. Gracias.